Espera Hola, pensabas que esto es ridículo Y lo es, pero necesitaba decirte esto Hace tres meses que te vi y no puedo parar de pensar en... No sé, que me gustaría conocer al chico que lee en el autobús Porque... ¿Quién lee hoy en día? Me refiero a un libro de verdad, de papel, con lo que pesan Lo que quiero decir es que me gusta cómo sacas la lengua cuando escribes en el móvil O cómo se te achinan los ojos cuando ríes Dios mío, qué vergüenza Pensabas que soy un stalker, pero no Bueno, un poquito sí, porque me gusta mirarte Pero creo que tú también me miras a veces O eso creo, eso me gusta imaginar En fin, que me llamo Isa Clópez Tengo 30 años Y todos los días me paso mi parada Solo para poder verte unos minutos más Si todavía sigues ahí Y no has salido corriendo Llamado al 112 Di algo, por favor Oof... Gracias por ver el video.